Era una tarde tonta y caliente, de esas que te queman con la frente Era un verano del 97, yo me moría por verte Mi única idea era caramelarte, era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte Me puse un pantaloncito estrecho, la camisa de los conciertos Vamos a elegir a pa'l coche, porque esta noche no la comemos Y al pasar por tu calle, allí estabas tú, esperando en la parada de autobús Comidote con gracia, que chupa chus, que vicio, que vicio Yo sé que me dio por la espalda, cuando vi la ara de tu espalda Que un cipanda se me cruzó, y se comió el paracho que es de mi poresco Con la ara de tu espalda, yo tuve un piñazo como un cipanda Con la ara de tu espalda, yo tuve un piñazo como un cipanda Con la ara de tu espalda, yo tuve un piñazo como un cipanda